El Conservatorio Profesional de Música de Tarazón ha ofrecido este miércoles su tradicional muestra instrumental para escolares en el Teatro Bellas Artes. Sobre el escenario se han reunido unas 85 personas, entre alumnos y profesores, y como público, los estudiantes de educación primaria de los cuatro colegios de la ciudad. Primero ha sido el turno de Nuestra Señora del Pilar y Sagrada Familia, y después les ha tocado a los alumnos del Joaquín Costa y el Colegio Moncayo. El objetivo de esta cita es dar a conocer de cerca la oferta del Conservatorio de cara a la matriculación para el próximo curso. Sí, es un clásico ya, como todos los años, una muestra instrumental para todos los alumnos, porque ahora que estamos en periodo de inscripción, salió publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de Aragón que todas las niñas y niños que quieran estudiar música en un conservatorio profesional tienen de plazo para hacer la preinscripción entre el 10 y el 22 de este mes de mayo. Entonces queremos mostrarles a todos los niños de educación primaria, de los colegios de Tarazona y de la comarca, pues cómo suena cada uno de los instrumentos, todas las especialidades, tanto instrumentos solistas como en conjunto como en grupo. Durante el espectáculo se han enseñado todos los instrumentos que se pueden aprender en el conservatorio, y la magia también se ha colado en la cita para hacerla todavía más entretenida para los niños. Hoy van a tocar todos los instrumentos que se ofertan en el centro, instrumentos que vemos en una orquesta sinfónica, instrumentos de cuerda como el violín, la viola, el violonchelo, instrumentos de cuerda pulsada como la guitarra y los instrumentos de púa, y después los que vemos en la banda de Tarazona, por ejemplo, instrumentos de viento como la flauta, el clarinete, saxofón, oboe, fagot, instrumentos de metales como la trompeta, el trombón y la trompa. Y luego los instrumentos que tienen mucha repercusión siempre los alumnos que son la percusión y el piano. Los más demandados, ¿no? Los más demandados, como siempre, ya sabes que tiene mucho movimiento, la percusión es para alumnos que tienen los niños, ya sabes que se mueven de todas las maneras y la percusión requiere eso. Además hacéis que sea un espectáculo entretenido y ameno y tenéis un mago. Eso es, hacemos música muy variada, desde música clásica hasta bandas sonoras, y todo ello relacionado también con la música, con la magia. Tenemos aquí que mago un invitado muy especial que ya estuvo hace dos años y la verdad que se lo pasaron muy bien los niños. Por lo tanto, la música y la magia van unidos. La semana pasada el Conservatorio de Tarazona celebró una jornada de puertas abiertas, también con la intención de enseñar las instalaciones y toda la oferta musical. La semana pasada abrimos el conservatorio a todo el mundo, pues vinieron muchos niños con familias también para ver cómo se hacen las clases, cómo se trabaja, cada especialidad instrumental. Y bueno, pues la verdad que es importante, es interesante y yo creo que se animan, yo creo que les gusta a los chicos todo esto. Pretendemos que estén contentos, que se diviertan y que se animen a venir al conservatorio, a estudiar, porque la verdad que la música es, como he dicho otras veces, un lenguaje universal y los valores que se alcanzan con ella son fundamentales. La amplia trayectoria musical del conservatorio se consolida cada año gracias al importante número de alumnos que aprenden sus enseñanzas. Los alumnos que van a las plazas vacantes, que vamos a sacar todavía no se saben, hasta partir del día 22 que acaba la preinscripción, pero ahora mismo tenemos unos 220 alumnos, de los cuales 106 son de enseñanza elemental y 114 en enseñanza profesional. Eso quiere decir que cada vez van terminando más alumnos, hay más alumnos que pasan en enseñanza profesional y que tienen más interés. Las cosas se están haciendo lo mejor posible. Hasta el 22 de mayo incluido se pueden realizar las preinscripciones para el próximo curso 2019-2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!